No puede ser Me siento extraño al despertarme Pienso en ti Esta mañana salté de la cama Tu mensaje me hizo volar Lo releí mientras soñaba Que estabas junto a mí Y me abrazabas, me besabas Y me hacías sonreír No puede ser Me siento extraño al acostarme Pienso en ti Quiero dormir para vivir Esos minutos junto a ti Aquella noche vimos el sol La casualidad nos iluminó Y ahora temo despertar Y no volverte a ver Me siento extraño pero con ilusión No sé qué hacer para explicar la sensación Un sentimiento que creía perder Ha vuelto a mí Y gracias a ti No puede ser Ya van dos días Y no te he vuelto a ver Te extraño tanto y no comprendo Ya no sé qué hacer Si en mi cabeza siempre estás Significas mucho más Y me resulta tan difícil Decirte esta verdad Me siento extraño pero con ilusión No sé qué hacer para explicar la sensación Un sentimiento que creía perder Ha vuelto a mí Y gracias a ti Dime qué haré Si en tus sueños yo no estoy O si me quieres olvidar Me siento extraño pero con ilusión Pues he vuelto a sentir esta emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!